En esta serie Otro mi generación de pibes podres con Dolor on the brain Voy a fumar en tu cara así que esquiva la ley Si viene a verme lucifer que espere que voy con el Voy el vestido con la ralphi para que vea quien es quien Porque las cosas piolas all my life mami la busque Nada vino hasta mi si no le di lo arrastre Me falta un bolso con billete y invitarte un café Sueño con oro para sofisticar toda escasez Y demostrarme que soy yo en esta pálida shed Mi hijo crece y yo la abrazo con fe La puta esa se fue, tome mi sueño de ren Y yo la quedo, voy riendo por el flash que inspiré Que inspiré, que rap por billetes, dolor por rap Necesidad por ansiedad y drogas por mi libertad personal Mujeres por relax, mujeres por problemas Problemas que me encantan si son todos de esa negra Afuera me preguntan por que suelto tanta crema Y yo estoy encerrado escribiendo toda mi mierda Es que soy rap friend, es que soy rap friend Es que soy rap friend, es que soy rap friend Es que soy rap friend, es que soy rap friend Yo soy el rap friend Es que en el barrio los pibes platican Que queremos ver oro green y aceptar la platica No se si crecimos amigos, la ciudad es chica Rap me trajo cosas y felicidad en cuotas Me trajo putas suaves, me trajo putas locas Me trajo respeto aunque andaba con las zapas rotas Tengo la misma cara, tengo la misma lengua Y eso que te gusta y no te doy mal por yegua Y si hijo me espera para ver el cielo Y que le cuente mi movida de rapero Que me da su mano, nunca duda que lo quiero Y aunque fumo cuando se duerme Porque a veces siento miedo Que eso es my shit Eso es my shit Eso es my shit Eso es my shit Cuando no es rap shit Porque eso es my 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 shit Que? Que?